Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos No se alcanzan a imaginar lo felices que estamos de poder retomar hoy Un proyecto que se suspendió durante algunos meses Pero que para nosotros es como si fuera un hijo verdadero Así que hoy estamos absolutamente felices porque luego de, no sé, 10 años de creación De 8 años de permanencia ininterrumpida en las pantallas de Teleantioquia En Caracol Internacional, donde aún permanecemos en Caracol Pues la sartén por el mango vuelve, pero esta vez a través de nuestro canal de Youtube Gracias por todos esos mensajes hermosos que nos han hecho llegar Por extrañarnos y por estar hoy aquí con nosotros Así que empieza la sartén por el mango en esta nueva versión Y hoy yo seré la encargada de cocinar para ustedes Pero cada día un chef distinto estará acompañándonos Como era costumbre en la sartén por el mango Hoy tengo una propuesta para que cambiemos un poco nuestra cocina diaria Y les tengo 3 maneras diferentes de cambiar el arroz blanco Y convertirlo en un arroz especial Así que bienvenidos, comenzamos Mi primera propuesta es hacer un arroz gratinado Esto es delicioso, vamos a la pija Y los ingredientes que vamos a necesitar son Arroz blanco, preferiblemente del día anterior Necesitamos maízitos, queso parmesano, mantequilla, crema de leche, un toque de azaprán, sal y pimienta Una vez que tenemos el arroz blanco hecho, esto mejor dicho se va solo Yo les recomiendo hacer a la semana una buena cantidad de arroz Él permanece en muy buenas condiciones y está refrigerado Entonces así cada día lo podemos variar Lo que voy a hacer aquí es que voy a calentar un recipiente que después pueda llevar al horno En este caso estoy utilizando un caldero que es hermosísimo Y que resiste altas temperaturas Entonces aquí mismo voy a tomar una cucharada de mantequilla Y una vez que la mantequilla comience a derretirse voy a incorporar el arroz De ahí cada quien va a calcular la cantidad de arroz que sabe que podría necesitar en su casa Por el número de personas que hay Pero siempre mantengo mi arrocito blanco Se derrite la mantequilla Veamos que vamos para dos personas Entonces una tacita de arroz va a ser más que suficiente Doramos el arroz un poquito en esa mantequilla Que se llene de ese sabor delicioso que tiene este ingrediente Vamos deshaciendo los granitos En este punto voy a incorporarle un poquito más de mantequilla Porque saben que la mantequilla es sabor Vamos a sofreír esos granitos Que se sientan ¿Se sienten eso? Cuando cruje el arroz de esta manera Digamos que nos está indicando Que va a quedar rico, va a quedar sueltecito Va a quedar ligeramente crujiente Y eso está muy bien Va por buen camino, buen camino Es súper fácil Van a ver como en 10 segunditos uno cambia por completo la rutina de un ingrediente tan cotidiano Tengo maicitos Buena cantidad Incluso como pueden escuchar Aprovecho un poco el líquido que viene en el tarrito Porque ese líquido viene lleno de sabor Entonces me va a ayudar a renovar un poco el arroz Vamos a refrescar a que absorba también estos aromas Y queda súper bien Aquí vamos a agregarle una buena cantidad de sal El arroz blanco lo hice sin sal Para poder modificarlo cada día Voy a agregar un toque de pimienta Esto es opcional Tenía unas hebritas de asapta Miren que hermosura Así que las voy a utilizar en este punto Que se le va a dar un toque muy lindo A ese arroz Y ya casi estamos con el primer arroz Reparo bien los granitos Que se llenen de sabor Acámonos con un toquecito de crema de leche Para que le dé más cremosidad a ese arroz Con el queso va a funcionar Supremamente bien Tengo el horno precalentado Es importantísimo el tema de tener el horno Ya precalentado Y aquí mismo Como lo voy a llevar al horno En este mismo caldero Supongamos que ustedes lo están haciendo en una olla Y necesitan pasarle un refractario Este sería el momento de hacerlo Lo llevamos al refractario Y voy a llenarlo con queso Para que ese queso se derrita Y se funda delicioso en el horno A cubrir aquí con queso generosamente Y al final Un toque de queso parmesano Para que le dé También ese aspecto crujiente Voy a poner un poquito de De salsita blanca o de crema de leche por acá Sé que le funciona Y le resalta bien Un poquito nada más Queso parmesano Y aquí nos podemos ir al horno Más o menos unos 15 minutos Hasta que el queso se derrita Y empiece a dorar Y tenemos listo La primera transformación de hoy O lista nuestra primera transformación de hoy Que es Como convertir Nuestro arroz blanco En un arroz gratinado Y aprovecho y les muestro Este caldero divino Viene aquí con esta tapa Es de la línea ecológica De Hogar Universal Es precioso Es la marca de la sonrisa La tapa para cocinar está ideal Pero no resiste el horno Por el tema del material Del pomo Entonces lo voy a llevar sin tapa Porque además no la necesita Para esta preparación La llevo al horno Como les decía En 15 minutos estará lista Yo después de esta pausa Que es muy corta Regreso con mi segunda propuesta De transformación de arroz Vamos a ver Cómo compartir O cómo convertir más bien Este mismo arrocito blanco En un arroz Arrisotado Con champiñones Con vino blanco Mantequilla Y queso Más queso Así que no se muevan Esta es la nueva versión De la sartén por el mango Seguimos cocinando juntos Choque cocino Les dije que la pausa Era muy cortica Y aquí estamos de regreso Mi segunda versión Entonces para variar Este arroz blanco Y sacarlo de la rutina Es una versión de un arroz Que originalmente es el risotto Este será entonces Un arroz arrisotado ¿Por qué no risotto? Como ustedes bien saben El risotto se prepara Con un tipo de arroz especial Diferente Que es el arroz arbóreo Arroz de grano Más gordito Más corto Y con más almidón Lo vamos a hacer Con el arroz blanco Normal Y aprovechando el arroz Que tenemos Del día de ayer Pero ¿Qué vamos a hacer más bien? Vamos a incorporarle Otros ingredientes Que van a ayudarle A dar un sabor diferente A darle una textura distinta Y a llevarnos un poco A algo similar A un risotto ¿Listo? Entonces lo que vamos a necesitar Y los ingredientes Aquí también se los voy dejando Y es lo siguiente Primero que todo Necesitamos Arroz blanco Preparado Ojalá Del día anterior Queda muchísimo más rico Vamos a necesitar También Mantequilla Ajo Un toque de crema de leche Champiñones Vino blanco Queso parmesano Sal Pimienta Y si quieren agregar Un sabor extra Con algún tipo de hierba Sea fresca O sea deshidratada Va súper bien El tomillo El eneldo El estragón La salvia Quedan riquísimas En esta preparación Entonces comenzamos Son recetas Que no nos demoran Absolutamente nada Lo primero La mantequilla En esta delicia De sartén Que es la sartén Ártica De Hogar Universal Que es súper antiadherente Tiene un acabado Hermoso Lo primero que voy a hacer Es activar Los ajos Una buena cantidad A mí me fascina Este ingrediente Entonces Tienque tres dientes De ajo Tiene que ser Muy muy prolijo Muy bien Digamos pulidito Estén troceados Es suficiente Para activar Y mientras el ajo Se activa Voy a cortar Los champiñones Los champiñones Y creminis Divinos Voy a cortarlos Primero en láminas Y después a la mitad Para que me queden En bocados Nuevamente Primero como en unas Laminitas Y después A la mitad Queden así de lindos Y tengo unos creminis Que amo Esta versión Estos creminis No hace mucho Me enteré Que eran los portobelo Antes de crecer Entonces Tienen un sabor Muy concentrado Muy muy rico Se consiguen En miendas En supermercados Hay cultivos locales Como este Que es uno De mis favoritos En un sabor Más umami Más concentrado Tengo acá Y una vez Que ese ajo Me avise Que está listo Porque siento El aroma Y miren Que lindo Se empieza a dorar Voy a incorporar De golpe Los champiñones Y los priminos De esta manera Bajo la temperatura De la sartén Evito que se me queme El ajo Y empiezo a darle Un muy buen sabor A mi preparación Si sienten Que de pronto Le hace falta Un poco más De mantequilla Ya saben La frase Más sabor Más mantequilla Listo Vamos a mezclar Y una vez Que se vengan Incorporando Todos estos Ingredientes Que los champiñones Se suelten Un poquito Lo que vamos a hacer Es agregar el arroz Como les decía Lo que preparo Es un arroz Para toda la semana Lo hago simplemente Dorando un poquito De ajo Después Doro O nacro El arroz Un poquito Si quieren agregarle sal Lo hacen Y después Agua o fondo La medida Por lo general Dos por uno Lo cocino Destapado Al principio Para que empiece A cocinarse Y cuando ya comienza A secar A evaporar el arroz Le bajo el fuego Por completo Lo tapo Y lo dejo Usualmente Los arroces Necesitan Entre 16 y 18 minutos Para estar cocinados Por completo En bajo Pasa ese tiempo Y apagan la olla Que se siga Cocinando con el vapor Y con el calor restante Tienen un arroz blanco Delicioso Se lo separan Con un tenedorcito Al final El peinado Que muchas veces Les hemos enseñado En nuestros espacios Y ya Ok Aquí en este punto Vamos a hacer algo Y es que vamos a incorporar El arroz Para darle entonces Ya vida A este ingrediente Y cambiarlo Como decía Hoy el objetivo Es cambiar la cara De ese arrocito blanco De todos los días Esto va a quedar Como de restaurante Qué rico ¿Quién te enseñó? Y dicen No Aprendimos Todo lo que uno aprende En Youtube Ok Blanco Lo vemos Y la parte que viene Es una de las que más me gusta Porque es la parte Donde mejor huele La receta Abrir espacio Si van a usar Hierbitas secas Este es el mejor punto También para usarlo Cuando todavía La mantequilla O la grasa Está ahí Me va a ayudar A conducir mucho Mucho El sabor Y el aroma Y ya les decía Puede ser tomillo Orégano Estragón Salvia Incluso alpaca Perejil Lo que quieran Listo Ahora viene la magia De que pesar Que no lo puedan oler Pero es el vino blanco Suelta aromas deliciosos Vamos a dejar Miren que Se nos formó obviamente La parte líquida En la preparación Y vamos a dejar Casi que se evapore Por completo Para que se concentre El buquete Del vino Que me va a ir El alcohol Se evapora el alcohol Pero se concentra El aroma Delicioso De este ingrediente Un toque de sal Un buen toque De pimienta El risotto Normalmente Se hace muy diferente Muy diferente Ya saben ustedes Se va incorporando Poco a poco La parte líquida Y ya les dije Este es como Arrisotado Un arroz cremoso Más bien podría ser Le voy a incorporar En este punto Bajo el fuego Ya se evaporó el vino Entonces le voy a incorporar La crema de leche Sin miedo Sin miedo Con amor Porque esto le da Un sabor delicioso Podrían poner Un toque de tocineta Ya cocinadita Ya crujiente Por encima Y Acompañarlo con un pollo Con un salmón A la plancha Y ni les cuento Y aquí les cuento la delicia Y acá también Vamos a poner Queso parmesano Buena cantidad Y estaría listo Que se nos quede Así jugosito Así jugosito Caldosito Que se sientan Absolutamente Todos esos sabores Y esas texturas El arroz De los champiñones La mantequilla En fin O sea que Esto está listo Voy a servirlo Antes de irme a la pausa Y voy a sacar El arroz Que está Gratinando en el horno Porque ese ya Tiene que estar listo Para que tengamos Las dos versiones juntas Primero una miradita acá Este me aguanta Mientras sirvo Vengo para acá Y este es de esos platos Que hay que Servir Y comer de inmediato Porque me encanta Cuando el queso Se comienza a derretir Cuando está Bien bien caliente Es cuando más rico Se siente Y antes de que el arroz Absorba Porque el arroz Es una propiedad Bien particular Y es que absorbe Siempre todos los líquidos Cuando uno Lo prepara De cualquier manera El arroz Siempre, siempre Va a terminar O va a continuar Absorbiendo Todos los líquidos Que tenga Entonces Para que quede así Jugosito Y cremosito Esto sería Lo ideal Más adelante Le buscamos Una forma de darle Coquetería Con algunas Hojas frescas Algo Pero está listo Para servir Como estamos listos Para irnos A la última pausa Voy a sacar Mi arroz gratinado No se pueden mover Esto está quedando Delicioso Vuelvo con el arroz Gratinado Y el arroz verde Con camarones En un segundito Volvimos Y vamos entonces Por nuestra Tercera propuesta Para cambiar Un arroz blanco Sacarlo De lo cotidiano Y llevarlo A un arroz especial En esta ocasión Les tengo Una receta Facilísima Deliciosa Muy inspirada En el arroz verde Peruano Que tiene Una buena pasta De cilantro Y va a ser entonces Un arroz Verdecito Con camarones Los ingredientes Que vamos a necesitar Nuevamente Arroz blanco Preparado del día anterior Necesitamos Un manojo de cilantro Y lo que vamos a hacer Con él Es licuarlo En media taza de agua Necesitamos Una taza de camarones Ajo Mantequilla O aceite de oliva Un toque de pimentón rojo Sal Y pimienta Y esto nuevamente Es facilísimo Lo primero Que tendríamos Que verificar Es que los camarones Estén limpios Y desvenados En este caso Yo tengo ya Unos camarones Precocidos Y ya saben Que es muy fácil Reconocerlo Porque cuando están frescos Son como grisecitos Vienen muchos de ellos En su cáscara Entonces hay que pelarlos Hay que abrir Todo el lomito Hay que retirar Esa venita negra Que se ve Que es en realidad El intestino Lavarlos Y escurrirlos muy bien Estos que ya vienen Precocidos Ya han pasado Una cocción Que los hace Que sean Completamente comestibles Muy muy ricos También en el tema De los productos De mar Oler muy bien Que la textura Sea agradable Aquí los tengo Están frescos Deliciosos Comienzo Nuevamente Usando esta hermosura De juego De sartenes Que es Arctic De hogar universal Que color tan bonito Súper antiadherente Necesitamos muy poca grasa Para cocinar Con ella Y Les recomiendo Sobre todo Cuando se trata De este tipo De sartenes Utilizar un fuego Muy muy alto No hace falta Ellos Tienen digamos Un nivel De eficiencia De control de calor Bastante alto Entonces Para que no Se nos cambie El color externo Siempre permanezca Como nuevas Es bueno Como que Ponerlas a fuego Bajo Aquí voy a tomar Los ajitos Y simplemente Los voy a Machacar un poquito Porque solamente Quiero que den sabor Pero no los voy a dejar Entonces Miren lo que hago Cuando quiero activar Digamos El sabor del ajo Pero que no quiero Que esté presente En la receta Pongo el aceite de oliva Y pongo el ajito A que se dore Cuando el ajito Este dorado Simplemente Lo voy a retirar Pero ya Todo Toda la La preparación Va a quedar Con ese aroma De este ingrediente Que es el rey En la cocina Y aquí tenemos Que estar muy conectados Obviamente Hay digamos Dos Consideraciones La una Tiene que ser Con la parte visual Tengo que ver Que el ajito Se dore El ajito Va a cambiar De color Pero la segunda Es el aspecto Olfativo Inmediatamente Cuando el ajo Comienza a dorarse Empieza A despedir Un olor Que es Inconfundible Es delicioso O sea Perfuma inmediatamente Entonces Hago esto Cuando tengo comensales A los que no les gusta El ajo Como a mi me fascina Y me encanta La base De sabor Que le da A todo Lo utilizo Como para evitar Tener que estar usando Después condimentos Artificiales Entonces Aquí tengo Bien mi Mi aceite Aromatizado Voy a sellar Los camarones Maravilla Esto lo voy a dejar Para un coctelito Después Esto va a ser Vuelta y vuelta Como estos están precocidos No requieren mayor tiempo De cocción Ni nada de eso O sea Ya estarían listas Si los van a trabajar Desde cero Que están fresquitos Crudos Los dejan Un par de minutos Y nada más Con eso es Más que suficiente Voy a agregar el arroz Y como les decía Ya tengo Separado Una mezcla de cilantro Uso las hojas Uso el tallo Del cilantro Bien lavado Bien escurrido Y lo pongo En la licuadora Con una tacita De agua Para obtener Una pasta Entonces mi arroz Queda rico Con el olor a cilantro Que a mi no me falta Ese ingrediente En la cocina Y va a quedar Teñidito de verde También podrían agregarle Un poco de Espinaca Y queda Buenísimo Queda un verde Mucho más vivo O de perejil Incluso ¿Listo? Aquí tenemos ya El arroz Los camarones Voy a agregarle Un toque de sal Voy a agregarle Un toque de pimienta Así voy a subir Un poquito Porque voy a incorporar La pasta La pasta verde Es puro cilantro Y agua No tiene nada más O sea no tiene misterio Cogen el manojito De cilantro Y directamente Lo llevan a la licuadora No lo necesitan Blanquear antes Tampoco lo necesitan Colar Solamente Bien licuado Y ya está Y aquí Como les decía En el bloque anterior Normalmente el arroz Absorbe todos los líquidos Que tenga al lado Básicamente es dejar Que el arroz Se caliente En estos juguitos A medida que Se caliente El va a absorber Va a crecer un poquito Está súper rico Sale un poco de color Con el pimentón Podrían usar El pimentón asado Y eso le da Un nivel Impresionante De sabor Lo ponen a asar En la escupita Directamente Lo dejan que se queme La piel Lo pelan Y después Le va a dar Un toque ahumado Muy muy rico Y para quienes De pronto tienen Inconvenientes En digerir la piel Del pimentón Pues es la formidad De conseguir Ya Esto ya Prácticamente está Si uno quiere A esto le puede poner Yo acá tengo Un poquito de queso parmesano Le resalta el sabor Si le quiere Pues yo creo que Esto ya no necesita más Pero si lo quieren Acompañar con unos Chipsitos de plátano También sería Súper rico Lo dejo Ahora si saco El arroz Grafinado del horno Ay quedó delicioso Esto tiene Muy buena pinta Ojo al estilo Para cerrar el horno Y tarán Lista esta delicia De arroz Voy a servir Mi arroz Con camarones Y creo que hoy Hemos aprendido De manera muy fácil Muy práctica Cómo podemos transformar Esos arroces blancos En arroces especiales Para celebrar Cualquier fecha El día de la madre Un fin de años Mejor dicho O simplemente Para celebrar la vida Porque la vida merece Ser celebrada Todos los días Creo yo En este caso De arroz verde Pueden reemplazar Los camarones Con pollo Y queda súper bien Pueden reemplazarlo Con pescado O por algún tipo Diferente de marisco Y seguir haciendo Un arroz Muy rico Lo hacen de la misma manera Con la pastica de cilantro Y el resultado Siempre será bueno Yo los invito A que tomen estas recetas Las hagan suyas Les hagan los cambios Que quieren Con los ingredientes Que tienen Con los que más les gustan Pero valiéndose Un poco de estas técnicas Y después me cuenten Y compartan con nosotros Cómo es el resultado De estas preparaciones Así que Como decimos Aquí en Youtube Si te gustó Dale like Activa la campanita Para que recibas Notificaciones Cada vez Que subamos Contenido nuevo A nuestro canal Y compártelo Con todo el mundo Comenta también Cómo te parecieron Nuestras recetas Nosotros estamos felices De poder volver A través de este medio Con la Sartén por el Mango Que es un proyecto Que vuelvo y digo Me emociona Amo Adoro Y confieso Que no había podido Superar el tema De no estar grabando Este espacio Así que Muchísimas gracias A todos Los quiero mucho Choque esos cinco Nos salió bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!